Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas le deleitaré, todos alabes, tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Hoy celebramos el décimo primer lunes del tiempo ordinario. Ciertamente es de humanos el dolor, pero dejarse hundir por el sufrimiento, eso es diferente. Eso es desconfiar del amor providente de Dios que siempre vela por nosotros, aunque no lo logremos entender. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el saludo al comenzar esta nueva semana, puestos en las manos del Señor, confiándole a Él todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, lo que soñamos. Una bendición especial para los campesinos y para las personas que tienen la inmensa fortuna de salir a trabajar, pero también la súplica al Señor por la fortaleza de aquellas personas que quieren trabajar y que no tienen modo de hacerlo. Esta es una tragedia de nuestro tiempo. Estamos siguiendo el Evangelio de San Mateo. La comunidad puesta a los pies del Maestro está siguiendo las instrucciones. Es un paralelo con la nueva ley que da Jesús y la antigua ley que Dios le entrega al pueblo de Israel a través de Moisés. El nuevo Moisés es Jesús. A Moisés le entregaron las tablas de la ley con unos mandamientos. Ahora ya no es necesario tablas ni mandamientos. Ahora es Jesús mismo. Y Jesús mismo trae una manera de vivir, un estilo de vivir. Lo va exponiendo y lo va exponiendo con la enseñanza. Cada corazón, cada persona que va escuchando la palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús, se constituye como en una nueva tabla de la ley, ya no al estilo antiguo, sino ahora en el propio corazón. Y lo que están viendo y lo que están oyendo de Jesús, se constituye entonces en la nueva ley, cuyo fundamento es el amor y que tiene la única dirección de amar a Dios, amar al prójimo como a sí mismo. No hay más. Eso es todo. Esa es la síntesis de la ley. Jesús es el nuevo Moisés. Y va tocando los temas de enseñanza. ¿Qué hacer cuando alguien nos hace daño? ¿De qué manera proceder como creyentes cuando alguien nos ofende, nos fastidia, nos incomoda? En latín había una palabra que decía, o sea, tal como, comparativamente. Si te hicieron algo, entonces tal como te lo hicieron, reacciona. La llamada ley del talión que decía, ojo por ojo y diente por diente. Que alguien te tumbó un diente, pues túmbale también el otro, pero no más de ahí. Que alguien te sacó un ojo, pues sácale también el otro, pero no más de ahí. Ley del talión. Jesús viene a enseñar una cosa completamente distinta. Totalmente diferente. No es simplemente un aceptar sin más las injusticias o a cerrar los ojos ante los atentados que se presenten contra los seres humanos. Pero nada de eso se trata más bien de algo que nos cuesta mucho a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Devolver bien por mal. Cuando nos sentimos movidos a devolver mal por mal, no estamos obrando como creyentes. Cuando perdonamos, entonces estamos dispuestos a vivir en el amor. Así sí, hemos logrado dar las huellas de Jesús. Señor Jesús, vamos a pedirle al Señor que nos regale el Espíritu Santo en abundancia para que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y se haga vida hoy entre nosotros. Amén. Señor Jesús, gracias por mostrarme tan claramente las actitudes que deben regular mis relaciones con los demás. Gracias por la oportunidad para crecer en mi amor y amistad contigo. Limpia mi corazón y pon un nuevo espíritu de bondad semejante al tuyo, mi Señor. Jesucristo, dame la gracia para que el reino de los cielos sea una realidad en mi vida, al saber responder la agresión con la comprensión. Amén. Un buen inicio de semana, queridos amigos.